¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo lo que sería mi más reciente adquisición. Esto promete ser el Power Ant más pequeño del mundo prácticamente. Así que sin más preámbulo, empecemos. Entonces, aquí lo tienen. Bueno, como pueden ver, este es un Power Ant, pero vean qué tan pequeño es, viene siendo del tamaño de mi mano. Y como pueden ver, tiene forma de pedal y es de la marca Moor. Moor se conoce que utiliza este tamaño para hacer preamplificadores, pedales, y en este caso, un Power Ant. Y este Power Ant es llamado Baby Bump. Como pueden ver, es el Baby Bump de la marca Moor. Así que, como pueden ver, es muy, muy pequeño. Puede entrar completamente en mi mano y es prácticamente diminuto. Así que, bueno, nos promete poder levantar ya sea un gabinete, o en este caso, tener la función de amplificador, de amplificar los gabinetes que nosotros ocupemos para nuestros instrumentos. Estos pueden ser de bajo o pueden ser de guitarra. Así que, ¿qué tal si hablamos un poco de sus especificaciones? A mayor detalle, este amplificador tiene función de cabezal. En este caso, sabemos que si tenemos lo que sería un gabinete de guitarra, como el que tengo aquí atrás, pues ustedes saben que no suena por sí solo. En este caso, nosotros necesitaríamos un cabezal, y en este caso, mayormente son pesados y muy costosos. Sobre todo, pesados. Y pues, aquí este pedal nos ofrece 30, así como lo están escuchando, 30 watts de potencia. Y aunque crean que 30 es poco, déjenme decirle que no es así. 30 watts puede abastecer completamente a un gabinete como el que tengo aquí de grande, o hasta un, no sé, un 2x12, o un 4x12 inclusivemente, o incluso un 1x15 en el caso de los bajos. Así que, pues, sin problemas nos estaría dando la potencia necesaria para poder abastecer dichos gabinetes. Y en este caso, aquí como tal, tiene un LED, el cual nos va a indicar que está encendido. Tiene una perilla, la cual va a ser el máster de este amplificador. Así igual tiene una, así igual tiene esta palanca que nos indica un sonido cálido o brillante. Prácticamente es muy, muy sencilla de usar. Prácticamente lo colocaríamos por esta parte, conectaríamos nuestro instrumento, o en este caso, nuestro preamplificador, nuestra pedalera, o nuestro procesador de efectos, el que ustedes tengan. Y por este lado conectaríamos directamente al gabinete. Y sí, así es. Prácticamente esto abastecería un gabinete y tiene la función de amplificador o de cabezal. Así como lo están escuchando. Y bueno, a diferencia de este Power Ant, aparte de su tamaño, funciona con 24 volts de potencia. Lo que a su diferencia de otros pedales, estos utilizan lo que serían 12 watts aproximadamente, de 12 voltios de potencia. En este caso, este utilizaría un eliminador de 24, lo cual sería el doble. Y pues gracias a esto, pues tenemos energía suficiente para abastecerlo al mismo y poder abastecer a los gabinetes. Algo más que lo hace interesante es que es súper compacto. Así que puede entrar sin problemas en nuestra pedalera, en nuestra caja, o incluso encima de nuestro procesador de efectos, como en mi casa aquí. Y pues realmente solo ocupamos dos cables. Así que pues realmente es muy, muy compacto, es muy útil. Y gracias a esta perilla podemos utilizar qué tanto volumen y qué tanta potencia queremos darle a nuestro gabinete. Y es completamente independiente. Así que si yo le subo volumen a mi pedalera, yo también podría subirle volumen a mi gabinete por medio de esta perilla. Y pues en un momento realizaré un test para que puedan escuchar un poco la potencia de este monstruito. Porque la verdad es un monstruo en cuanto a volumen. Bueno, para instalarlo prácticamente es muy sencillo. Vamos a conectar el eliminador aquí. Y pues yo recomiendo conectarlo primero antes de conectarlo a la corriente. El siguiente aquí conectaríamos de este lado, en donde dice Inputs o In, vamos a conectar lo que sería nuestro procesador de efectos, pedalera o preamplificador. En mi caso yo tengo el siguiente procesador de efectos de Line6, el Pod HD Pro. Así que viene siendo la misma función. Ya sea tienen su pedalera o tienen un procesador de efectos como este, no hay ningún problema. Puede ser como les dije, un preampl, incluso Mower maneja muchos preamplificadores pequeños igual que este. Bueno, de este lado conectaríamos lo que sería la salida y sería el Input de nuestro gabinete. Yo aquí tengo este cable ya conectado al gabinete y pues sería prácticamente lo siguiente. En este momento vamos a hacer la prueba de audio del Baby Bump. Ya prácticamente aquí lo tengo ya instalado, ya encendido. Prácticamente bastó con conectarlo a la corriente y automáticamente encendió. Bueno, voy a poner el micrófono aquí para que vayan dándose una idea de cómo yo lo escucharía. Si yo se lo acerco a la bocina, pues no podríamos tener una percepción del volumen del mismo. Así que bueno, vamos a empezar con un tono en limpio, ¿ok? Vamos a subir tantito el volumen Como pueden ver, apenas llegué a la mitad del volumen y pues realmente suena bien, suena fuerte. Ya si yo subiera más a mi procesador, pues tendríamos mucho más volumen. Bueno, en este caso no quiero arriesgarme pues porque tengo miedo a dañar la verdad del gabinete. Vamos a intentar con un tono de distorsión para que vean que al final de cuentas no pierde su efecto. Le estaríamos dando aquí. Ya tengo preseleccionado un preset, así que vamos a escuchar ahora qué tal. Vamos a empezar igual desde abajo hasta arriba. Vamos a empezar igual desde abajo hasta arriba. Tiene mucho, mucho volumen. Aquí pues no sé si lo pueden escuchar como yo estoy escuchando, por aquí la verdad suena demasiado, demasiado fuerte. Bueno, vamos a intentar unos riffs para que se den una idea de cómo suena al final de cuentas. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Les gustó cómo suena prácticamente este monstruo? Prácticamente es un monstruo porque está muy muy potente el sonido Bueno, yo como dije pude haberle vuelto a subir más pero realmente es demasiado el volumen Bueno, vamos a hablar de los pros y los contras Como pros yo considero que es muy muy útil si eres de los que viaja o de los que ensaya muy seguido Y tiene que viajar para ello, realmente es muy liviano de transportar, entra literalmente en el bolsillo Y pues si ensayas en casa, si ensayas con tus amigos o con tu banda Pues te va a ser de muy mucha utilidad ya que pues es fácil de transportar y tiene el volumen necesario para un ensayo Y pues estoy seguro que igual puede resistir largos periodos de uso Y pues para una tocada no lo veo muy recomendable pero realmente a mi punto de vista yo considero que saca el trabajo realmente porque suena demasiado, demasiado fuerte Así que pues estoy seguro que para un show no dará problemas Pero no lo recomiendo, ¿por qué? Porque pues siento que no tiene la calidad de un amplificador como tal Y en cuanto a altas temperaturas o uso rudo no lo veo muy factible Bueno, en este caso como prácticamente otro contra pues realmente siento que al ser muy pequeño puede ser un poco frágil Así que pues sé que si se cae ya valió prácticamente Y pues otro punto malo sería que tiene mucho, mucho volumen Así que si quieres ensayarnos en la noche o ocupas poco volumen Realmente es demasiado el volumen que tiene Así que ahí lo que tendremos que hacer es bajarle a nuestra pedalera o a nuestro procesador de efectos Y solo así podría sonar bajo Así que es el punto malo pero que podemos rescatar Bueno, mi conclusión yo lo recomiendo realmente Es muy compacto, es muy útil, es muy fácil de usar Así que pues lo recomiendo bastante Eso sería todo por este video y pues quiero darles muchas gracias por verlo Espero si les gustó le den like ahí el pulgar arriba Me dejen un comentario que tal les pareció Si lo han probado les gustaría intentarlo Pues la verdad como les dije se los recomiendo Está muy muy curioso que sea un encabezal tan pequeño, tan compacto Pero bueno, como dije si les gustó el video den el pulgar arriba Comenten, denme sus comentarios Los voy a leer absolutamente todos Y pues los invito a ver mis otros videos probando Gear En este caso pues nos tocó el Baby Bond Pero tengo por ahí el video de este bajo que tengo por aquí Tengo el video explicando este Gear por aquí, los gabinetes Y pues los invito a verlos Ahí los voy a dejar todos en la descripción y por ahí van a aparecer Los invito igual a suscribirse si quieren ver más videos Y pues cuéntenme que tal les pareció Así que sin más pues nos vemos Chao 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 Chao